Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que trae el universo para ti, signo de escorpión. Para esta semana signo de escorpión te dice el universo que debes de tener mucho cuidado porque viene una guerra muy fuerte en tu vida esta semana. Viene parte de destrucción, algunas influencias negativas por las cuales te estás dejando llevar y no te van a llevar a nada bueno, no te van a dejar nada bueno. También vienen algunas pérdidas económicas. Ten cuidado, ten cuidado en general cómo te vas a estar conduciendo a lo largo de esta semana signo de escorpión. Ya que no es la mejor manera. Ten mucho cuidado de cómo vas a estar a tu alrededor, en quién confías. Eso es algo muy importante. Debemos de tener cuidado en las personas a las que confiamos, en las que confiamos nuestras ideas, nuestras decisiones. Posiblemente también estés pasando por un proceso de divorcio en donde esta semana va a quedar concluida esa situación, pero no como con grandes expectativas. Tienes que empezar a ser un hombre o una mujer muy fuerte para poder salir adelante de esta situación. En la salud te dicen los ángeles que no tengas ninguna preocupación porque esta semana te va a estar acompañando el arcángel Miguel. Es un ángel muy poderoso que con este ángel puedes dejar a un lado todo esto que viene aquí marcado en la torre. Así que en la salud vas a, en el momento en el que te empieces a encomendar al ángel Miguel, tu salud va a empezar a mejorar tanto física, mental y espiritualmente. También va a haber una unificación física, mental y espiritual para que te sientas más completo, más completa y las cosas vayan fluyendo en tu vida. En el dinero te dice el universo que ha llegado el momento de que inviertas el dinero en tu familia, de que empieces a ver por tu familia, de que dejes a un lado los préstamos hacia personas externas o que empiecen a haber fugas de dinero. Pero ha llegado el momento de que te concentres en invertir en tu hogar y en tu familia principalmente para cubrir esas necesidades, ok, del hogar que se te están pidiendo. En el amor te dice el universo que empieces a tener cuidado con las emociones esta semana, vas a tener mucho éxito, te vas a sentir protegido, protegida por la persona que tú estás. Te va a dar una satisfacción de seguridad en la persona que tú estás poniendo ese amor. Así que no todo está perdido esta semana, signo de escorpión. Así que necesitas enfocarte en las decisiones que vas a tomar. En resumen, viene una semana un poco movida, una semana muy candente en tu vida, signo de escorpión, pero no todo está perdido. Viene una ruptura, una ruptura muy fuerte que es necesaria para que tu vida cambie en un total y empieces a ver hacia el lado espiritual, hacia el lado emocional, desde tu corazón hacia afuera. Te va a estar acompañando el arcángel Miguel, que es un ángel muy poderoso, que te va a ayudar a librar todos esos obstáculos. También ha llegado el momento en que la cuestión económica la pongas en tu hogar, empiezas a ver las necesidades que hay para que las empieces a cubrir. Y en el amor viene el éxito, es un éxito contundente en donde te vas a sentir tranquilo y a gusto en donde tú estás. En tu suerte, vamos a ver que tu día es el día martes, va a ser tu día de suerte, va a ser el día en el que mejor te sientas con esa vibración. Tu número de la suerte es el número 2, tu color, te invitan el ángel y los universos a que esta semana te vistas de color café, para que tengas bien cimentados los pies sobre la tierra. Y la hora de éxito va a ser a las 6 de la tarde. Ok, esta es tu suerte para esta semana, signo de escorpión. La sugerencia de esta semana es, yo te invito a que conozcas al Dios que remueve todos los obstáculos en nuestras vidas. Él se llama Ganesha, es este que vemos aquí, es un Dios muy poderoso en remover los obstáculos. ¿Cómo lo vas a invocar? Puedes tener una imagen de él o bien lo vas a descargar, la imagen a tu celular y le vas a decir, Yo, nombre y apellido, te invoco a ti Ganesha, para que me ayudes a eliminar todos los obstáculos que haya en mi vida y una vez eliminados pueda fluir de la mejor manera. E inmediatamente vas a repetir su mantra que es Om Ganapatayena Mahá Shararam Ganesha. Lo vas a repetir 7 veces, aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar toda esa información. Y vas a ver como si lo empiezas a hacer diario, vas a tener grandes resultados en tu vida que hasta tú mismo te vas a sorprender. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que todos los videos que suba inmediatamente les llegue la notificación y puedan ser los primeros en ver su horóscopo o la información que estoy subiendo. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me contactes vía Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy, Scorpion, espero que esta semana sea de mucho éxito y prosperidad. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz.